Hola. Bienvenidos a Megaproyectos España. En el día de hoy veremos cuáles son edificios de más de 100 metros en construcción en España. Ya sé que hace una semana hice una encuesta y este vídeo quedó como la segunda opción, pero aún estoy trabajando en el otro vídeo. Igual em te doy gracias a las casi 600 personas que votaron. Sin enrollarme más, empecemos. España no destaca por su altura con respecto a las demás potencias europeas. Tenemos en concreto 67 edificios de más de 100 metros. De los cuales 65 fueron construidos antes de los efectos de la crisis económica, sólo dos han sido edificados en los últimos años. Francia por ejemplo tiene 81 edificios de más de 100 metros y 8 en construcción. Gran Bretaña tiene unos 74 edificios de más de 100 metros, más la increíble cantidad de 52 edificios edificios en construcción. Aproximadamente para el 2025 tendrán unos 150 edificios de más de 100 metros. España por su parte tiene solamente 7 edificios de gran altura en mente, cantidad similar a Francia. ¿Pero cuáles son? Aquí los veremos. Empezando desde el edificio de más de 100 metros en construcción que es más pequeño tenemos a la torre adecua. Este edificio de oficinas se situará en la capital, Madrid. El emplazamiento elegido para esta es el norte de la ciudad, entre la isla de Chamartín y la Torre Vela. En este emplazamiento hay ya varios edificios, todos de oficinas y este edificio pretende complementarlos. Se situará en el centro de estos en una zona en la que actualmente no hay nada. Esta torre de oficinas tendrá una altura de unos 100 metros y unas 25 plantas. No será un edificio muy alto, pues es incluso más pequeño que puerta Europa. Aún así destacará bastante sobre la zona. Claro, hasta que se apruebe Madrid Nuevo Norte. El diseño de la torre como veréis es triangular y con una fachada acristalada, muy simple, y como muchos de los edificios modernos llevan. Abajo tendrá una gran plaza rodeando el edificio de zonas verdes. Contará con 859 plazas de garaje repartidas en cuatro plantas de sótano, y añadirá 120.000 metros cuadrados para oficinas. Su construcción empezará este o el año que viene, y terminará para finales del 2020. Tendrá una inversión de 70 millones de euros. La siguiente torre es el edificio Vizcaya Dorrea, torre de la cual ya hablamos en el pasado. Pues esta es una de las torres de la Operación Garellano. Este edificio de viviendas es el cuarto edificio de proyecto mencionado. Tendrá una altura de unos 103 metros y será la segunda torre más alta de de Bilbao una vez terminada. Actualmente se encuentra ya casi acabada, faltan algunos elementos en la fachada que se terminará este mes. La torre es el ejemplo de la constante evolución del esquiline de Bilbao, el cual crece constantemente. La torre destaca por sus ascensores exteriores y por ser distinta a las otras tres torres ya construidas. Por cierto tiene 32 plantas. Todas de Bilbao, vivienda. La torre Zaragoza. Esta torre de viviendas situada en Zaragoza, más específicamente en el oeste de la ciudad, se convertirá en el edificio más alto de la ciudad con sus 106 metros de altura. Como he dicho estará destinada a viviendas y será uno de los edificios más modernos, pues tendrá integrados una zona de parque con piscinas y varias terraza en distintas alturas. El edificio empezó a construirse hace unos pocos meses y aún están haciendo los cimientos. Está estimado que la torre se termine para el 2020. Las viviendas serán muy modernas y tendrán un alto precio seguramente. Tendrá unas 30 plantas en total y unas 285 viviendas. Tendrá también una inversión de 70 millones de euros. ¿Amboto de Orrea? Otra vez nos encontramos en la Operación Garallano. Esta es la última torre del conjunto, estamos hablando de lo que será el edificio más alto de viviendas en Bilbao. Un edificio de viviendas de 119 metros se levantará junto a los otros cuatro edificios. Se comenta que su construcción empezará próximamente, pues ya se han terminado las otras cuatro. Su diseño es distinto a las otras cuatro. Aquí tenéis como será más o menos, con cristales verdes y planta triangular. Bastante rara. Tampoco me voy a enrollar en la torre, ya tenemos un vídeo de ella donde hablo mucho más profundamente. La Torre Metropolitan es uno de los edificios que más tiempo lleva en mente de los que hablaremos. Esta torre de viviendas en la capital de España, Madrid, tendrá una altura de unos 120 metros. El lugar elegido para edificar la torre es en las cocheras de cuatro caminos. Actualmente abandonada. Este sitio será demolido. Pero claro, demoler unas cocheras abandonadas, que no sirven para nada, al parecer no se debe hacer, y con esto me refiero a que mucha gente se opone, y de hay que lleve tanto tiempo en mente. El edificio de 31 plantas tendrá un diseño atractivo. Aquí estaréis viendo unas fotos. ¿Y cómo quedará una vez terminada? Como el proyecto está paralizado aún no se sabe qué año comenzaran las obras, pero se espera que podría estar terminada para el año 2022. Hotel Suites Málaga Port, se convertirá en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Málaga, y el más alto. Este hotel de cinco estrellas se construirá en el puerto malagueño. Nada más llegar al puerto desde el Mar Veras está imponente torre circular, con 35 plantas. En su base tendrá un lujoso restaurante, junto a otras instalaciones como un gimnasio. Este proyecto está aprobado inicialmente. Y tras su aprobación final se convertirá en el segundo edificio más alto de Andalucía. El hotel pretende ser referente en España en cuanto a turismo, y tendrá unas increíbles vistas al mar. Aún así está recibiendo bastantes críticas, ya que a los ecoipiés no le gustan los rascacielos. El edificio junto a las instalaciones se espera que se consluyan para el año 2023. Y por fin llegamos a el último edificio de la lista, el más alto de todos, y el único que se puede categorizar como rascacielos. Estamos hablando de Caleido. Ya he hablado bastante de este edificio en el pasado, y no me voy a enrollar. Ya sabéis que el edificio tiene unos 181 metros, y está dedicado a una universidad vertial y centro de salud. Se encuentra en construcción y se espera que termine para el 2020. Bueno y aquí termina los edificios de más de 100 metros en construcción o aprobados de España. Como siempre espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!